Vamos a sorprender a nuestra mamá. Vamos a llevarle su cajita. ¡Hola! ¡Eres súper amadito! Porque tú eres una súper mamá. ¡Areglando para salir! ¡No! ¡Qué consiguiere! ¡Gracias, súper mamá! ¡Está increíble! ¡Gracias, súper mamá! ¡Gracias, súper mamá por este súper lindo detalle! ¡Me encantan todos los temas que ustedes siempre tratan! ¡Estoy muy agradecida por todos los tips que nos dan día tras día! ¡Gracias! ¡Gracias!